sólo con la gente de tijuana va a california para toda la gente de ley para toda la gente aquí de bulle california de avenal de todos lados un saludo para mario para capi para la familia guerra de celulares jajajaja yo estoy grabando a todos los live un saludo a toda la rosita heavy de atens dejas y sin faltar mi de aquí en jalisco ayer año año de aquí desde cali la mi compa mi hermano carlos para la gente de mexicanos a california también a la baja Yeah, échale compa Mi gusto es Pero chiquitita Y yo te de Seguir amando Mi gusto es Pero chaparrita Y yo te de Seguir los pasos A donde estés Y aunque me de Te cuesta sos No pene eso No pene eso Que al gajo me gusto es Ahí quedo compa Miguel, compa Alex, compa Miguelote Saludo a tu viejo Y también para ti Y estamos en el aire Para que tal raza, nosotros somos los plebes Del Sancho Vamos a ahorita Vamos a entrar en una serenina Hola, soy Chucky ¿Quieres saber mi amigo? Estamos entrenando para las mañanitas De Rubí Porque desde aquí nos vamos a ir hasta allá Obvio, obvio ¿No vamos a ir en carreta o en avión? Pues ya desperdí A ver, a ver en que nos vamos Pero bueno, esperamos que el Chivo venga y nos eche raide para irnos para allá Aquí está el Chambelán Este va a ser el Chambelán Ya ven que sí Ya ven que sí Bueno, no se olviden, ahora somos los plebes Del Sancho No 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 Estábamos No